Este operativo se está realizando ya semanas antes, pues hemos estado realizando varios operativos, hemos hecho en porvenir y también ayer durante la tarde hemos hecho tres operativos y en la última pues hemos tenido resultados positivos y como consecuencia de ello pues es que se ha logrado aprender a 12 ciudadanos de nacionalidad peruana y pues al mismo tiempo pues se les ha aprendido en flagrancia con sustancias controladas, pues las sustancias controladas que se han incautado pues ascienden a la cantidad de 12 kilos aproximadamente y pues es prácticamente el mayor golpe de este año que se estaría dando con esa cantidad de sustancias controladas. Cuando una persona es aprendida en flagrancia, pues de manera inmediata pues los funcionarios policiales pues aprenden a la persona y que el fiscal a partir de ese momento tiene pues 24 horas para poner en disposición del juez cautelar y de la misma forma pues el juez tiene 24 horas para poder definir su situación jurídica. Esto obedece a un plan que se tiene definido dentro del departamento de darle mayor seguridad a la población tanto en Cobija como en Pando. Aquí hay unidades operativas que funcionan, en este caso la Felsene en coordinación con la Fiscalía y las mismas que están respaldadas por las autoridades nacionales, por el Ministerio de Gobierno y por las instancias correspondientes a la lucha a este delito. Hoy en el día los padres, familia, la ciudadanía se queja de que hay microtráfico en las unidades educativas, hay ya tráfico de drogas, ya no solamente de paso sino está quedándose en Cobija y este es producto del trabajo y la coordinación que existe con las autoridades llamadas por ley. En este caso quiero, en nombre de la Gobernación, quiero felicitar el excelente trabajo que viene realizando el Coronel Asap al mando de esta unidad como también a la Fiscalía que es el brazo derecho de las unidades que combaten este delito. A raíz de que un grupo de personas que ha detectado y ha visto por los medios la invitación a denunciar ha podido detectar en inmediaciones del barrio 27 de Mayo la presencia de dos personas con actitud sospechosa. A raíz de eso ellos denuncian inicialmente a la FELCC. Inmediatamente el director de esa unidad me hace conocer el tema y tomamos contacto con este grupo de personas. Esa información es analizada por mi departamento de inteligencia e inmediatamente se toma la decisión de intervenir este domicilio. Es así que aproximadamente a horas 20.00 nos acercamos a ese domicilio una vez que se han tomado todas las medidas de seguridad y ante nuestra presencia estas dos personas pretenden escapar. Es por eso que allanamos el domicilio y nos damos cuenta que al interior habían estas dos personas de nacional peruana, había una motocicleta con placa peruana y obviamente 12.166 gramos de pasta base de cocaína. Inmediatamente se ha hecho conocer al fiscal que se encontraba en otro allanamiento y se ha procedido conforme a norma. En la investigación preliminar esta sustancia ha ingresado del Perú por la carretera de extrema hacia Mugden y posteriormente Covija. Aparentemente esta sustancia ha entrado un día antes. Es por eso que ayer estaba ya en proceso de venta, estaban ofreciendo. Es por eso que es detectada por algunos vecinos y ellos se han animado, han denunciado. Y este es el éxito de esa operación, este es el éxito de esa información que nos han brindado los vecinos.